Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Matías Gómez, sean bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy, o sea, voy a explicar básicamente lo que pasó. Estaba durmiendo, ¿no? O sea, me dormí. Me dormí. Y cuando me desperté, obviamente que tengo que despertarme, si es porque si te dormís alguna vez tienes que despertarte, bueno, cuando me desperté, tenía mucha gana de comer pizza. Puso una indirecta en mi estado de WhatsApp, tipo, alguien quiere invitarme para comer una pizza, un cheese, unas cosas fritas, ni que sea, y bueno, nadie se arriesgó a eso. Le pasó un mensaje a mi madre, que quería hacer pizzas para nosotros comer, y no, me contestaron que lo había visto. O sea, ni me quedó el visto, ni siquiera le llamé un mensaje. Ay, yo digo, me voy a riesgar y voy a hacer yo. Listo. Fue, compré todas las cosas, le pregunté a mamá primeramente, obviamente, la receta, me dio la receta. Y bueno, básicamente ya hice el video de las pizzas, o sea, la masa de las pizzas está atrás del celular porque yo estoy firmando acá, ahí, como ven. Bueno, entonces, o sea, cuando estén prontas y todo eso, van a ver. Bueno, cuando tengan hambre, busquen recetas en internet, pregúntenle a su vieja. Y hagan ustedes, porque si van a esperar por los otros, no van a comer nunca lo que quieren. Bueno, les dejo con el video. Bueno, primeramente hay que ir a pesar la harina, vamos a pesar la harina. Come on. Vamos a pesar la harina. Llego el verano con las manos en el... Ya me lo ven las manos. Bueno, ahora solo poner, según mi madre, voy a poner medio kilo de harina. Una cucharada chiquita de azúcar. Creo que esto es una cucharada de té. Creo. Por lo menos vamos a poner un poquito más. Ok. Y bueno, y era media cucharada de sal. De las cucharadas de azúcar. Ponen un poquito más. Ahí está. Bueno. La levadura. Que es esta acá. La levadura. ¿Qué nomás? Mmm. Hay que entreverarse. Un tema. 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 Después de la levadura. Un tema. Un tema. Un tema. Ahí cambié porque estaba con un buce y estaba un poco calor acá. Aunque estoy por engriparme, pero bueno, no pasa nada. La mamá me dijo que acá tenía que hacer como un huequito, un poco así, medio chivamos. Un agujerito. Vamos a poner el huevo. Que es mejor hacerlo con la cuchara. Partimos el huevo. Lo depositamos ahí adentro. ¿Qué? 5 cucharadas de cepas. Ayer no me dijo si era cucharada chico grande. Ah, y ahora hay que cagar. Bueno, vamos a ponerle cucharadas grandes entonces. Y bueno, ahora se pone medio litro de agua. Pone a lo pronto el agua, pero tiene que estar un poco tibia. Está más o menos. Pero yo dije que le iba metiendo a medida que iba amasando. Entonces vamos a agarrar la cuchara primero. Vamos a ponerle, ¿verdad? Vamos a ponerle, ¿verdad? Vamos a ponerle, ¿verdad? 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 Ok, está bien. ¿Verdad? Ok, está bien, está bien. Bueno, que esto es una cosa. Está quedando la resistencia a la pizza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Verdad? Vamos a trocar más. Vamos a ponerle más harinas en la mano. Harinas en el a**. Vamos a empezar a agarrar todas las manos. Y fue yo que se me van a pegar las manos. Se me están pegando, así que está bien. Están pegando mismo, ¿verdad? Está pegando, ¿verdad? Mira, mira, mira. Yo me di a que cuando ella hacía pizza, ella hacía así y se le sale toda la vas a la mano. Entonces, voy a hacer a ver si se me sale a mí, pero no creo que se me sale a mí. Acá. 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 A dzi... Según mamá, es una masa delicada así que hay que tener mucho cuidado con ella. Quiero que mucho Nhobadieh grants. Que encargueso. Me está despegando la mano. ¿Qué agradecer conаете? ¡La tengo su base yatra. Zeñita su base. Ahí viene mi hermano! ¿Cómo...? Está bien entonces el a** tenemos que ir a la misma una sola boca más apuntada. bien, ¿no? Quiero que sea lloro benefits porque si no está bien? Está llorando. Llega y ya no pones para enseñar Bueno, creo yo que estoy arqueando, a ver si te lo he plazado Es así Te agarro la masa con la mano y hacer así Te pegues Me siento alto Si Ah, te pego, te pego, te pego Te pego a la masa Ok, yo creo que va Ahora hay que ir a buscar un nylon Bueno, después de una larga espera De media hora, después de tantos directos en Instagram Y muchas cosas más Le ponemos aceite en la asadera Que era poquito pero ya puse un montón Se le pasa así Creo yo que para que no se pegue la masa Se le pone el aceite así Se le pone en la otra Se le pone en la asadera Un poquito de aceite Para que se le entreguiera Se le pone en la asadera Perdón, eso se corta Producción Creció la masa Decimos que estaba en una forma de corazón Porque me ama Según me va, tenemos que partir la mitad Según me va, tenemos que partir la mitad Ya no hay difícil Pero lo que lo voy decir es, que se abra a lo uno, que se... Necesito un salva de personas, no Yo he dado una lección a la mejor manera, un brazo, carne... Empiezan a hacer pechos juntos Llego el verano con las mantes en el año ¿Como amatulito? ¿Veis que sirve a que chévere? ¿Cuándo ya has de pizzas? ¿Te haces too bien? ¿Te haces ya está? Esta pizza ya está Soy un crack ¡Vamos para el lado! Ya puse la primer pizza O sea, ya la preparé y todo eso Les voy a mostrar acá, miren acá Ah, ahí está Una pizza en el horno Y se siente el olor Está rico, literal ¿Sienten? Por fin algo Por fin hago algo bien Ya está pronta la pizza, así que vamos a tener que sacarla Pero primero, ah bueno, perdonen tipo No voy a poner cifra que la luz no, voy a tratar de quedar así Voy a poner salsa y la otra pizza Porque dio para hacer dos pizzas Lo hinchó bastante Vamos a poner salsa Bueno, cuando vayas a comer las pizzas Les voy a mostrar ¿Cómo ha quedado? ¿Está bien? ¿No lo labio? ¿Eh? No lo labio Dale Hugo, ¿cómo ha quedado? La buena La buena Vamos a probar juntos No, no lo labio No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!